Alineados con la planeación estratégica institucional, la extensión de Chía ha tenido bastantes logros. Inicialmente con la apertura del edificio se realizó una serie de acondicionamientos tanto de infraestructura como de mobiliario, a nivel de aulas, a nivel de biblioteca, a nivel de áreas administrativas. Los servicios públicos han tenido un mejoramiento sustancial particular en la energía eléctrica que nos ha dado la posibilidad de comenzar a utilizar el ascensor. Otro de los logros que ha tenido la extensión Chía es el posicionamiento en Sabana Centro, acorde con una serie de alianzas estratégicas que se han desarrollado con entes gubernamentales y con entes privados. En particular hemos estado trabajando con la gobernación de Cundinamarca, también he hecho acercamientos con el Consejo de Ciencia y Tecnología. Fruto de esto también es una conferencia que se realizó por parte del doctor Reynos en el entorno de una feria empresarial. Hemos trabajado también con la alcaldía municipal, los hemos apoyado en los diferentes eventos que han tenido, uno en particular fue con el primer foro de movilidad que se desarrolló aquí en las instalaciones de la universidad. También hemos estado trabajando con entidades privadas como los Scouts, con lo cual también hemos logrado un posicionamiento bastante importante a nivel de toda la comunidad. Gracias al posicionamiento de la universidad en la región, hemos logrado incrementar el número de aspirantes que llegan a ella. La fuerza académica también se ha incrementado, tenemos ahora un nuevo programa de contadoría pública y una maestría en educación. A partir de estos logros se está logrando la consolidación de la Universidad de Cundinamarca, generación Steel Nurse. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!